Por el Universo con los amigos del Observatorio Astronómico Córdoba y hoy con un tema que se las trae, los Boids Cósmicos. A ver si lo pronuncié bien, Boids Cósmicos. Y la saludo a la astrónoma Laura Ceccarelli, que me va a ayudar y me va a contar de qué se tratan estos Boids. Laura, ¿cómo estás? Te saluda Miguel aquí en Ciudad U. Hola Miguel, buen día, buen día a todos. Buen día para vos, y ya te estamos escuchando, en un segundo te estaremos viendo. Y la cuestión hoy es disparador de lo que es el tema que vamos a desarrollar en esta Vuelta por el Universo. Es, ¿qué son estos Boids Cósmicos y qué podés contarnos de ellos? Bueno, los Boids Cósmicos son las estructuras más grandes que existen en el Universo. ¡Guau! Sí. Y están prácticamente vacíos. Ay, con eso ya me dejaste más interrogantes que otra cosa. Son muy grandes y están vacíos. Y entonces, ¿de qué están hechos? Están hechos, bueno, están hechos de nada. Eso es interesante. Cuando uno observa el Universo en las regiones más grandes que existen, uno encuentra que el Universo tiene una forma similar a una red. Por ejemplo, cuando uno corta una esponja vegetal, que se ve ese tipo de estructura, con nodos y como puentes que las unen y quedan huecos en el medio, es muy similar a la estructura que vemos cuando observamos la distribución de galaxias en las regiones muy grandes. Y esos huecos que quedan son los que se conocen como Boids Cósmicos. Sí, en esos huecos tenemos menos del 10% de la materia del Universo. Y sin embargo, ocupan la mayor parte del volumen. Más de la mitad del volumen está ocupado por Boids Cósmicos. Bien. Y con respecto a esto, te quiero consultar porque también me decían allí algunos astrónomos con los que hablaba, el tema ahí, hay una cuestión de con la gravedad e incluso en la forma en que podemos mirar después del cielo también nosotros. Sí, a ver, nosotros a la estructura en gran escala del Universo no la podemos mirar. Pero lo que sí sucede es que la materia está organizada siguiendo un cierto orden en todas las escalas, en todas las regiones de todos los tamaños. Y dependiendo del tamaño en que miremos, son las diferentes estructuras que encontramos. Y estas estructuras se forman debido a la gravedad. Y la gravedad lo que hace es que la materia se atraiga y se vaya agrupando. Y es la gravedad la que va moldeando las diferentes formas que podemos ver cuando observamos el cielo. Por ejemplo, podemos ver planetas, podemos ver galaxias, podemos ver cúmulos, que son grupos con muchísimas galaxias. Y también la estructura en gran escala. O sea, es todo gracias al trabajo continuo en el tiempo de la gravedad. Bien. Hoy estamos entrando a un terreno nuevo, así que te agradezco que nos vayas guiando por este camino. Y también para que nosotros nos vayamos dando una idea, estos estudios, estos voids cósmicos, ¿qué es lo que a ustedes les han permitido dentro de la astronomía, dentro de la ciencia, empezar a trabajar? Digamos, estos voids que nos estás presentando hoy, ¿por qué son relevantes para los estudios que ustedes están haciendo? Bueno, primero te quiero contar una cosa y es que en astronomía la mayoría de la gente sabe que las distancias son enormes, los tamaños de los objetos también. Y en el caso de los voids, que son parte de lo que se llama estructura a gran escala del universo, estamos hablando de tamaños totalmente desmesurados, tan grandes que en lugar de usar las unidades que usamos para medir como kilómetros, usamos unidades que son, por ejemplo, el parsec, que tiene 30 billones de kilómetros, o el megaparsec, que es un millón de parsecs. Y los voids tienen decenas de megaparsecs, o sea, que son enormes. Y nos sirven, el estudio de los voids, que se pudo hacer mayormente en este siglo, con datos observacionales, o sea, son cosas muy recientes, nos sirven para entender cómo se formó el universo y cómo fue evolucionando. En particular, nosotros en el observatorio, hace unos 15 años que nos estamos estudiando, y principalmente estudiamos cómo van evolucionando en el tiempo y cómo eso afecta a las galaxias, que es lo que en definitiva podemos observar. Laura, la verdad que para que nos puedas explicar lo que es un VOID, los ha hecho de manera excelente, porque ahora podemos empezar a entender mucho más de algunas cosas que inclusive a veces los escuchamos en algunas películas o en algunas publicaciones también que leemos. Gracias, Laura, por esta Vuelta por el Universo y por contarnos de qué se trata con estos voids cósmicos. Un abrazo grande para vos. Gracias a ustedes, igualmente. Bien, ¿eh? Bueno, ahí está.